Ya son varias semanas en que las actas de las sesiones municipales en Pérez Celedón solo reciben el apoyo de los cinco regidores del Partido Unidad Social Cristiana y no así de la oposición. Los regidores manifestaron que no tienen el tiempo suficiente para revisarlas, principalmente porque antes de cada sesión se convocan a reuniones de comisiones, lo cual imita que puedan revisarlas como corresponde. Reiteramos la negativa a aprobar el acta. Hoy nuevamente por parte de ese consejo se programó la reunión de licitaciones y la reunión de Hacienda y Presupuesto, además de eso. Reiteramos la necesidad de que esa reunión se pueda programar un viernes o un miércoles donde se pueda leer con atención el acta, que reitero, usualmente anda entre 60 y 90 páginas. Y que se planifiquen las cosas, porque venir el martes a correr con dictámenes y con modificaciones presupuestarias que se pueden programar para el día viernes dejaría muy bien, deja mal parada la administración. Creo que esas cosas se planifican con tiempo y se puede programar con el tiempo necesario para que la gente emita un voto responsable. Me parece que ya hemos hablado de eso y estamos esperando acciones y ya llevamos dos años. No voto el acta porque estaba en reunión de Hacienda y Presupuesto y no tuve chance de leerla. Yo creo que para uno aprobar algo, de primero hay que leerlo, porque aquí somos responsables. Mientras sigamos con la problemática de estar en reuniones y no poder leer el acta, no vamos a poder emitir el voto positivo. Por lo que la oposición afirma que se mantendrá en este tema.